Antes lo mejor Un buen cross Preparamos por el falso oficial de la pelea Buena pecha No había tanta superioridad Pero si después lo que... Muy buena izquierda Corta Otro Facilidad Ingresaba Maidana A castigar Y después vino la sangre en la nariz Y el castigo mayor En la segunda mitad del combate Cuando la debutante ya la castigaba como quería Y obligaba al árbitro a dos cuentas de protección Una del tercero y otra en este asalto El final El desierre En lo que seguramente será una amplia victoria Unánime Parejo Para Maidana en su debut Parejo Que buena mano Cross de izquierda Cross de izquierda Fíjense el castigo que seguía Excelente La pelea terminaba Siempre con Maidana castigando Siempre con la debutante arriba Después de cuatro saltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Los tres jueces Tanto Maximiliano Dolce Alejandro Boxer Y Gabriel Maciel Han coincidido en la puntuación Y en la ganadora 40 puntos 34 puntos Ganadora En decisión Unánime de los jueces Ganadora Por puntos Fátima Maidana Ganó la piba Ganó la nena Ganó Fátima Maidana De Moreno Trajo Buen marco de público Convenció Se lució Canalizó los nervios Del debut Se llevó su primera victoria Profesional ¡Gracias!